Bueno, nueva pretemporada, nuevo proyecto, primero, ¿cómo va la pretemporada? Pues quizá ha sido una pretemporada algo más corta de lo que esperábamos, todos pensábamos empezar una semana más tarde, la competición y bueno, quizá lo más significativo eso y las nuevas incorporaciones. Andamos trabajando con ellos, viéndolos y bueno, de momento bien, las sensaciones buenas. Los resultados no dicen mucho en esta pretemporada, pero bueno, ¿contento con los amistosos? Sí, hasta la fecha pues ha habido mucha prueba, hemos jugado dos partidos contra equipos de tercera división, en los dos hemos competido bien, contra el Burlades y contra Liruña el otro día y bueno, el otro día jugamos contra el avance, que dimos en minutos y vimos que te digo en todos los chicos, bien, bien, bueno, para ser pretemporada. Bastantes novedades. Bastantes novedades, sí, hemos intentado rejuvenecer también el equipo, la plantilla, hemos traído gente que finalizaba su etapa juvenil el año pasado y alguna incorporación en lugares en sitios donde íbamos a necesitar, ¿no? En la defensa hemos incorporado a algún que otro jugador, en el centro del campo, bueno, en todas las líneas. Finalmente en la portería hemos tenido que traer a dos porteros, así que sí, un proyecto renovado. ¿Contento con las novedades? Sí, 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 bueno, contento, más o menos siguiendo la filosofía de aquí, de Villava, de contar con la gente en la medida que se pueda de aquí. Y bueno, incorporando a jugadores que el año pasado, pues a final de temporada lo hicieron bien en regional, los trajimos y les dimos la oportunidad en tercera y fueron además muy importantes en el logro de la permanencia, ¿no? Que tanto nos costó el año pasado. ¿Se te ha escapado alguno que...? Sí, hay algún jugador que siempre gusta y bueno, pues en el tiempo que han participado aquí han estado de diez y bueno, pues es lógico que tengan otras alternativas y busquen otras posibilidades. Cada uno busca su sitio y es normal. Bueno, de cara ya a la temporada, el objetivo, supongo que el de ir partido a partido y el de mantener la categoría final de la temporada. Yo creo que todos los entrenadores tenemos prácticamente el mismo discurso y bueno, además de contar con un equipo de los grandes, de los de segunda B, en la categoría más, pues eso hace que sea más atractiva para nosotros y consideramos que será difícil, pero bonita de disputar y de jugar. Más competitiva también. Más competitiva, mucho más competitiva y tendremos que estar todos muy alerta y trabajar todos los partidos, pues como si fueran muchos de ellos finales. Bueno, muchas gracias y que haya suerte. Muy bien, muchas gracias a ti.